Hey chavales de YouTube, mi nombre es CERPE y aquí estoy para comprar mi nuevo coche, mi nueva adquisición. Vamos a ver qué tal, porque hay un modelo de los nuevos que me gusta mucho, que es deportivo. Vale, pero bueno, voy a mirar si hay otro que me llame más la atención. En este caso, pues vamos a ver el Arena War, que de momento no estoy jugando mucho en esto. Aquí están los coches, vamos a ver... Si me comprase uno sería el Dominator, porque es uno de los que más me gustan, aunque la conducción no es que sea muy buena. Los demás son muy viejos. Así que nada, vamos a ver Venice, vamos a probar en Venice, catálogo... Hay alguno que está bien, pero este me gusta. Este me gusta porque se parece un poco al otro Italy, pero bueno. Nada, vamos a Legendary, aquí. Ya sabéis, suscribiros, darle a like y activar la caparita mientras se carga. Vale, tenemos los dos modelos de Fórmula 1, que están aquí. Y el que me gusta a mí, que es este de aquí abajo. Es uno de los que más me gustan de los modelos nuevos. Y bueno, yo creo que es la mejor opción ahora mismo, la verdad. De precio no es que sea muy barato, pero bueno. Para eso tenemos dinero, ¿no? Bueno, vamos a ver qué color... Bueno, en verdad, el color casi que da igual, pero aún así me lo voy a pillar negro. Me gusta negro. Y luego veremos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a comprarlo. Y ahora nos tocará esperar un poquito. Y ahora, bueno, pues vamos al garaje a esperarlo. Aquí estoy sentadito esperando mi coche hasta que ha aparecido. Ahí veis el negro. Y bueno, lo que os decía, al lado está el Dominator, que es uno de los que me he comprado ahora. Y el de la derecha es el que me tocó en el casino el otro día. Que ya lo mostré, ¿eh? Como veis. Y bueno, este es el precioso cochecito de ahora, en el capricho. Y vamos a ver qué tal. Me parece el de Batman. Está muy, muy guapo. Es un Corvette. Es un coquette, pero que es una imitación del nuevo Corvette. Van sacando modelos nuevos, pues entonces lo normal es que vayan subiendo coches nuevos a GTA. Vamos a ver si podemos crearlo ahí. Modificarlo aquí. Vamos a ver qué se puede hacer. La verdad es que está muy chulo. Más de lo que yo esperaba. Vamos a meterle lo máximo de todo. Este sí que lo voy a equipar, pero al máximo. Vamos a intentar que tenga... Todo, 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 todo. Vamos a ver, para golpes. Casi todo lo voy a poner al máximo. Aunque quede exagerado. En este caso. El bajo de delante queda bastante exagerado. Pero aún así creo que lo voy a poner. Vamos a ver el trasero. Aquí directamente. Directamente. Vamos a ver qué más por aquí. Vale. Perfecto. Joder, como ruge. Mira como ruge. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Hasta se mueve y todo. Da potencia. Bueno, aquí... Ese color... Un poco raro. Creo que voy a dejar este. Sí, creo que sí. Creo que voy a dejar este. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí claxon no suelo tocarlo, la verdad. A mí parece lo más absurdo. Pero bueno. Luces, lógicamente. Vamos a ponerle las azules. Que tiene más brillo. El neón. Creo que voy a ponerlo después de... De cambiar el color. Vale. Vamos a probar primero. Con el negro pues queda bien este. Pero bueno. Vamos a ver qué color le meto al coche. Oh. Wow. No, no, no había visto esto. De verdad que no lo había visto. Sé que eran colores cromados. Colores así. Pero no... No... ¡Holo! Eso sí que es colorido y llamativo. Muy americano. Muy rollo americano. Este está muy bien para algún tipo de coches. Sobre todo los Lambo y Ferraris. La verdad es que ese le queda muy, muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Este es el negro. No se aprecia casi. Pero bueno. El blanco. Esto para un Camaro. Un Mustang. Queda muy guapo. También es negro. No se ve. Pues más o menos lo mismo. Pero bueno. Creo que los mejores son estos. Y lo tengo claro. Este. Mucho color. Mucho color. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. El color que mejor le quedaría ahora ya al neón. Yo creo que es ese. Así que vamos a dejarlo. Vamos a pasar ya a la cubierta. La resta. Vale. Ta 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 ta. Pero la matrícula. Bueno. La matrícula. La vamos a poner la de Dexter. Así que no va a cambiar. Que se note bien. Que se note bien. Vale. Ahora sí. Vamos a ponerle. No sé por qué la cruceta me va súper rápido. Es que hay muchos colores que no se aprecian mucho, eh. Las llantas. Son muy finas. Entonces habrá que meterle un color que destaque mucho. Este destaca. A lo lejos destaca. Pero bueno. No. Vamos a ir mirando más. A ver cuáles tienen. Estas también se marcan. Pero no sé. Creo que hemos dado la vuelta. No. Vale. Vamos a seguir mirando. Veñando. Negras. No. Es que la mayoría son muy oscuras, ¿verdad? Yo las veo muy oscuras. Creo que al final me voy a quedar con las rosas. Parece que están como iluminadas. O algo así, ¿sabes? Ahí. Yo creo que sí. Yo creo que van a ser las mejores. Además pegan con el tanto colorido y con el león de abajo. Así que sí. Y el interior. El interior va a estar más difícil, creo yo. Más difícil porque un rosa no creo que vaya a ponerle. Así que tendré que buscar algo claro. Es que eso es... Algo... Un azul clarito, ¿puede ser? Un azul oscuro, ¿no? Uff. A ver, a ver, a ver. Yo creo que sería este el adecuado. Vamos a mirar más, por si acaso. Ya os digo, no quiero meterle rosa. ¿Morado? ¿Morado? Sí. Yo creo que morado va a ser más lo que pegue. El emblema de la crew se lo voy a poner porque no se ve casi. No lo hace más feo el coche. Así que se lo pongo, por lo menos. El techo es que con este color no se aprecia mucho el techo, ¿no? A ver. Está en... Bueno, ahí no se nota eso. Y luego creo que estaba... También me ha aparecido el descapotable. El descapotable está chulo, ¿vale? Pero creo que este coche le pega mejor con... Con su... Con su... Esto, con su techo. ¿Sabes? Yo creo que sí. Vamos a dejar el techo. ¿Qué más podemos mirar por aquí? Yo creo que va quedando bastante guapo, ¿eh? Yo creo que el faldón es que nos aprecia... El croma, o sea, el... El croma, o sea, el... El fibra no. O sea, el normal, sí. Ah, hola. Se han pasado. Se han pasado. Eso es para... Para irme a la pista y despegar. No le voy a poner tanto. En este caso no le voy a poner lo máximo. Voy a poner uno que quede más... Más fino, digamos. Algo así. Sí, yo creo que sí. Que sería lo mejor esto. Uno de estos creo que es lo mejor. ¿Y qué más podemos ver por aquí? Ah, no. Así hace que se note más el color. Sí, creo que se lo voy a dejar. No veo diferencia entre uno y otro. Así que... Esa. Suspensión, por supuesto. Baja, baja, baja. Ahí estamos. Lo más bajo posible. Y aquí también, a tope. Mira cómo suena, mira cómo suena. Mira, madre mía. ¿Cómo voy a disfrutar con este coche? ¿Cómo voy a disfrutar? Con su turbo y todo. Buah. Esto va a volar, pero rápido. ¿Qué más hay que os voy a ver? Bueno. Mismo, va. Vamos a esto mismo. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué me falta? Ahora sí. Yo creo que ya está todo. Nada, vamos a salir a probarlo. A ver cómo ruge esta fiera en la carretera, en la calle. Vamos a darle caña a esto. Muy bien. No quiero lastimarlo así nada más salir del garaje. A ver, a ver, claro, voy a probar el humo de los neumáticos. A ver si pegaba o no pegaba. Pero bueno, sí, sí pega porque es rosa y tal. Bueno, de velocidad va bastante bien. Bastante, bastante bien. Uy, se ha levantado ahí bastante. Uf. Se levanta. Se levanta en... No tiene muy buen agarre en ese sentido, ¿eh? Va bastante bien. Va suave. Pero no tiene... Vamos a ver si hay alguna bajada. ¿Ves? Esta. Y a ver aquí ahora que hay un pequeño resalto. ¡Oh! No sé si habéis fijado, pero ahí había un pequeño resalto. Y no me ha hecho ni caso. No me ha hecho ni caso, pero bueno. Vamos a ver aquí si me la pego. Me la pego. Mira, no cabía, no cabía. Me tocaba pegar, ¿verdad? Y... Bueno, sí, sí. Velocidad apuntada, muy bien. De velocidad apuntada, va. Es que son los saltitos. ¿Ves? Los saltitos... Lo veo que es como si se le fuera mucho mal. Ahora sí, me la pego. Y ya más. Y bueno, yo creo que el coche está bastante guapo. O sea, va bastante bien. Quitando lo de los saltos y tal, yo creo que va bastante bien en general. Yo, la verdad es que el que tenga dinero lo recomiendo. Recomiendo que se lo cumple y recomiendo que no se choque. Y bueno, voy a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a like, suscribiros. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. Adiós.